La voz de Dios, Salmo 37, versículo 5, todos conocemos este versículo, no necesitamos ni leer, todos conocemos este versículo, todos, encomienda a Jehová tu camino, ¿Qué más? Y confía en Él, y Él hará, es que son principios bien sencillos, mira bien, encomienda, entrega, tu camino que va a todas las áreas de tu vida, tus finanzas, tu trabajo, tu salud, tus hijos, tu llamado, tu ministerio, tu salud, everything, 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 en ese 2009, encomienda, y confía en Él, Fíjese el requisito, confía, Él es merecedor de nosotros confiarnos en Él, y Él hará, no dice a lo mejor hará, no dice quizá hará, hay la probabilidad que hará, dice hará, si usted pone tu confianza en Él, en ese 2019, y si usted quiere terminar el año triunfar de una manera tremenda, tener el doble de bendición que Dios te ha dado en 2018, tienes que poner en práctica algunos principios, y si pones en práctica esos principios, Dios te va a bendecir de una manera tremenda, vamos a orar, Padre en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos como nos hablaste ayer, nos hablaste esta mañana, en la conferencia, háblanos en el poder de la autoridad de tu nombre, te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, y reconociendo que Irion no es nada y nadie, un siervo e inútil, te pedimos que tú nos hablas en el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Cuando usted va al post office, al correo, usted va a enviar un paquete, o como yo, las cajas de los libros que mandé aquí para el Pastor Flores, usted entrega el paquete, la caja o la carta al trabajador del correo, usted encomienda, usted está creyendo, fíjese bien, creyendo que el post office, que el correo va a ser su trabajo, ¿verdad que sí? Y usted puede pagar first class, priority mail, usted puede pagar, como yo mando las cajas, que demora más tiempo, pero es el más barato porque viene por tierra, viene por troca, por camión, que se llama media mail, es lo más barato. Si usted quiere que una caja llegue en dos días, o next day, se llama next day, próximo día, es un dineral. Si usted quiere que llegue en el segundo o tercer día por UPS o FedEx, es un dineral. Pero si usted quiere que mande las cartas antes, las cajas, como yo hago, un mes antes, un mes y medio antes, dos meses antes, va a demorar dos semanas, pero usted paga poco dinero. Pero cuando usted, para esa decisión, usted lleva el correo, usted encomienda este paquete, creyendo que el correo va a ser su trabajo, ¿sí o no? Y usted queda como tracking number, un número de rastreo, que si acaso no llega el paquete, usted reclama. Y muchas veces, como ya pasaron las cajas, se pierde, y ellos mismos saben dónde están. Mucho más cuando usted encomienda tu vida en las manos de Dios, ¿usted cree que Dios se va a perder algo? ¿Usted cree que Dios necesita número de rastreo? Si acaso Dios no te contesta en una oración, usted dice, en el día tal, en la hora tal, verifica ahí arriba el número de la oración, porque se te ha olvidado, busca ahí, el número de rastreo. Eso no va a suceder con él. Porque cuando se encomienda en sus manos algo, cuando tú encomiendas tu camino, tu familia, tu trabajo, tu llamado, tu ministerio, cuando tú encomiendas a Dios tu vida, Él jamás te va a fallar. Cítame una cosa que Dios te ha fallado, solo una. Pero vamos a examinar tu vida primero, para que usted diga, Dios me ha fallado, pero vamos a ver si usted cumplió los requisitos para que Dios no te hubiera contestado, no te ha contestado hasta ahora. Porque la gente acusa a Dios y apunta el miedo a Dios, porque Dios, Dios, Dios. Y Dios está con los brazos cruzados, si te examinara a ti mismo, no estuviera reclamando de mí. Entonces, ¿cómo podemos encomendar a Él? Primero, se encomienda al Señor con una vida de fe, una vida absoluta que en 2019 será una vida tremenda. Marcos 11.23, Jesús dijo bien claro, si tú digas este monte, si tú dices, transportate de aquí para allá. Montes son problemas, pruebas, necesidades, enfermedades. Él no está hablando de un monte literal. Le está hablando de, levanto mis ojos para los montes, estamos 121. ¿De dónde me vendrán socorro? Montes, problemas, deudas, enfermedades. Levanto, mis socorros vienen de Jehová. Si tú dices a este monte, transpasa de aquí para allá. Él estaba hablando en el sentido figurado de lo que son todos los problemas y pruebas y luchas que usted puede enfrentar. Lo que usted dice, si usted cree lo que usted dice, será hecho de acuerdo a lo que tú dijiste. Entonces, en tu lengua, hay poder y vida, dice el libro de Proverbios. Fíjate que no hay nada en el medio, nothing in between. O hay vida o hay muerte. Amén. Todo lo que usted dice, usted libera poder. Cuando usted habla, usted respira. Para usted hablar, usted tiene que respirar para afuera. Intente hablar y respirando para adentro, a ver si usted puede. Cuando Jesús, cuando Dios respiró y Él creó el hombre, Él sopló. La palabra en hebreo es neflesh. Él sopló. De ahí no viene la palabra inglesa flesh, carne. Él sopló. Espíritu de vida. Cuando usted habla, usted habla poder. Amén. Se puede construir o se puede destruir. Amén. Entonces, cuando tú encomiendas tu vida en fe, tú crees que Dios es suficientemente capaz y poderoso para Él guardarte a ti. Amén. El otro día, el cable de la internet, ahí, de la oficina mía, no estaba funcionando. Ok, llamé la compañía de cable. Vino el chico. Entonces, se dio cuenta y dijo, ¿usted no tiene alarma en su casa? Dijo, sí. Y dijo, pero yo no veo los cables. Digo, usted no ve, pero yo sí tengo. Y él siguió arreglando los cables y todo eso. Pero yo no veo los cables conectados y el sign ahí adelante que dice los nombres de las compañías. Que es segundo de él para espantar a los ladrones. Que a los ladrones le van a interesar el sign. Si Dios no te guarda, te levanta contigo durmiendo. En la cama, durmiendo y te sacan con cama en todo. La Biblia dice, muy caro, si Jehová no guarda la casa, en vano. En vano. La guarda y está ahí en vano. Dijo, es que yo no veo los cables. Dijo, no, sí, sí tengo. ¿Cuál es la compañía de alarma que usted tiene? Porque debe ser wireless. Sin cables. Se llama The Blood of Jesus Company. La compañía de la sangre de Jesús. No era cristiana, entonces se miró a mí y digo, The Blood of Jesus Company. What company is there? La compañía es esta, la sangre de Jesús. Dijo, that's the greatest company ever. Nunca, jamás, aquí nadie ha entrado y no va a entrar nadie. Amén. Soy ministro, soy pastor y la sangre de Cristo, comprar esa casa y llorar por ella y llorar cada noche con la sangre, no hay diablo que entre aquí. Y aunque un ladrón tenga la llave, no sabe poner en el llavín, no puede lograr. Cuando Julio era más chiquito, yo le compré un basketball hoop, esa cosa que se pone en la pelotecina. Entonces salimos a jugar y yo en un cártel con Julio y damos y pasaba la bola a él, pasaba a mí. Entonces muchas veces Julio se olvidaba de trancar la puerta del patio para entrar, de regreso a la casa. Y pasaba un día, dos días, tres días, la puerta completamente abierta para el lado de afuera. Hasta que yo le daba a mí y dije, saca la basura por favor, me la llevo por abajo, ok. Cuando yo voy a abrir, la puerta estaba abierta, la puerta estaba abierta. Fue tú, Junior, que la dejaste abierta. Porque yo nunca era. Hermano, look. Usted ve predicadoras hoy con guardaespaldas, todo ese orgullo y prepotencia. Mira, ellos predican de la sangre de Jesús del púlpito. Pero ellos niegan la escritura. Porque si tú tienes la sangre de Jesús y si el Señor te guarda, ¿por qué tú vas a necesitar de guardaespaldas? A mí me dispararon el día 20 de agosto de 2016, a 10 pies de distancia. Ya te conté el año pasado o el año anterior. Me disparó el chico satanista en la cabeza o en el pecho. Me disparó para matar. Según la investigación del Departamento de Policía de Beningham en Washington. Entra en su página, www.beningham.org. En Washington. Usted va a ver ahí el caso. Que me dispararon para matar. El pastor Víctor tiene la bala. La, 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 no la bala, la foto de la bala. No la bala, la foto de la bala. La foto, la foto. Hermano, yo hubiera tenido 20 guardaespaldas. La bala hubiera pasado exactamente donde tenía que haber pasado. Entonces usted ve esos predicadores hoy que guardaespaldas, que donde llegan guardaespaldas, hermano. Es que uno se ríe de una burla. Vale, es que uno se ríe por dentro. Como dámonos y yo, estamos en la hisponía. Allá llega un tal grande que se dice que es grande. Un guardaespaldas adelante, otra a la derecha, otra a la izquierda y una atrás. No, hombre, dámonos y yo. Y los otros ministros en la mesa bajamos la cabeza y empezamos a reír disimuladamente. Y después suban al púlpito y la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuál poder? Pues si la sangre de Cristo tiene poder es para algún beneficio para mi vida. Porque si yo voy a pagar guardaespaldas para estar conmigo, entonces yo no estoy haciendo caso. Y estoy haciendo de menos lo que es la sangre de Jesús. Hermano, es que si tú encomiendas tu vida. Cada vez que me siento en el banco del avión, yo encomiendo mi vida. Si el avión llega, llega. Si él no llega, yo voy al cielo. Entonces usted tiene que poner. Y cada vez que entra en un avión, hermano, mira, eso no es superstición. Pero cuando yo entro en un avión, yo pongo el pie derecho en el avión primero. Y en mi mente yo estoy diciendo, Señor, acuérdate que tu siervo va a viajar en ese avión. Si acaso se te ocurre y tú quieres matar a toda esa gente, tú me avisas y yo salgo. Así de fácil. Así de fácil. Y cuántas veces, hermanos, el avión no sale. Que un problema en las turbinas. El otro día, lo último que el diablo quiso hacer es derrubar un vuelo que teníamos de los ángeles a Grand Rapids, Michigan, haciendo escala. En Detroit quemó las turbinas en el lado izquierdo del avión. El diablo quiso derrumbar. El piloto consiguió bajar el avión. En África, el avión que se venía abajo y se formaba una pelota de fuego. El diablo quería derrumbar. No lo pudo hacer. ¿Cuántas veces se quiebra algo en el avión? El otro día, en un vuelo tan largo ese, de Atlanta, Los Ángeles. Ya después de entrar en el avión, después de pasar la seguridad, después de estar en las colas, después de toda entrada, después de esto. Hecho. El piloto dice, hay que salir, hay un problema en la turbina, el avión no puede ser. Dice, pues lógico, es mejor atrasar un vuelo do que tú morir. La gente salía reclamando que mañana tengo reuniones y palabras feas que no se pueden decir. Dios, tranquilamente, agarro mi maletita, cierro, pongo mi laptop, mi librito que estoy escribiéndola, salgo tranquilamente. ¿Por qué? Porque el diablo lo iba a derrumbar. Es mejor tú llegar vivo el día siguiente, do que estar en una caja para siempre hasta cuando se ven. Si tú encomiendas tu vida, no te va a salir nada equivocado, absolutamente nada equivocado, porque el Señor te va a guardar siempre. Segundo, se encomienda al Señor nuestra vida en confianza, en esperanza. Hebreos 6, 18, 19, dice, nuestra esperanza, del cual es como una ancla. ¿Usted sabe lo que es ancla? Cuando los barcos llegan a un puerto y le echan una ancla, un pedazo de hierro, grandísimo, lo echan para abajo hasta tocar tierra. Es tan poderoso eso y tan pesado que el barco no se mueve de donde está. Cristo es nuestra ancla. Él va delante de ti. Absolutamente en confianza y en esperanza no habrá nada que Dios no pueda hacer por ti, absolutamente nada. Usted tiene que tener una confianza absoluta en Él, absolutamente en todas las áreas de tu vida. Completamente en todas las áreas de tu llamado, tu ministerio, tus dones, tu familia. Amén. Hay aquellos que dicen que la fe es más importante. Aquellos que dicen que las obras son más importantes. Santiago dice, enséñame tu fe y yo te enseñaré mi fe a través de mis obras. Usted puede tener una fe tremenda, pero si usted no hace algo para el Señor, si usted no gana alma, si usted no es recto en tus finanzas, en tus diezmas, si usted no trabaja para el Señor, ¿de qué sirve tu fe? Se puede tener una fe que mueve montañas. Santiago dijo, yo te enseñaré mi fe a través de mis obras. No somos salvos por las obras. Somos salvos para hacer las obras. Está en Efesios 2.8, bien claro. Nadie es salvos por las obras. Porque somos salvos por fe, porque eso es don de Dios, es de gracia. Entonces el versículo siguiente dice, pero somos hechuras suyas, hechos para hacer las buenas obras. Amén. Amén. Una vez estaba dos hermanos, hermano de la fe y hermano de Canales también. Estaba en un barquito y uno decía que la fe era más importante, el otro decía que las obras eran más importantes, el otro decía que las obras eran más importantes, el otro decía que las obras eran más importantes. Le voy a enseñar por qué, tomó un remo solo, ¿sabes qué es un remo, verdad? Digamos que yo tenga fe solamente, y tomó un remo solo y empezó a remar con un lado solo, y el barquito empezó a dar vuelta. Pero vamos a decir que yo tengo solamente obras, que yo tengo solamente obras, pero no fe. Y empezó a remar y el barquito empezó a dar vuelta. Pero digamos que yo tengo fe y obras. Y empezó a remar y el barquito salió. Amén. Amén. Usted tiene que tener los dos. Nada vale usted venir, yo te amo, yo te adoro, Señor, yo heme aquí. Pero cuando mira la cuenta del estado de cuenta tuya del banco está cero de diezmo, cero de ofrenda, cero de misiones, cero para ganar armas. ¿Heme aquí qué? Es igual a un chico decirle a una chica, yo te amo, yo te quiero, pero eso de comprarte un anillo de compromiso, no, hombre, eso es muy caro. A ver, ¿cuál chica va a casar contigo? Si a las mujeres les encantan los anillos. Hermano, amor es responsabilidad, my friend. Amor es responsabilidad. No es por hablar. El hablar sale sobrando con un papel de una carta, usted escribe lo que usted quiere en ella. No amamos por obras, pero por hechos en verdad está escrito. Amén. Señor es Dios, alegría. Yo amo a Cristo, pero ahí están las evidencias. Los misioneros que sostenemos, las cruzadas que hacemos, el instituto que están ahí. ¿De qué paro se dicen? Yo te amo, Señor. Y el Señor está, ¿ama a quién? A ver las evidencias. ¿Hay suficientemente evidencias que tú eres realmente un cristiano? Si ese país se tornara comunista, que si no lo guarde, socializa con los países, en China todavía es, y Corea no, la gente es presa por ser cristiano. ¿Hay suficientemente evidencia en ti capaz de ponerte a ti en la cárcel que usted es cristiano? ¿Hay suficientemente evidencia que prueba que usted realmente es cristiano? Hay un libro tremendo de Josh McDowell, Evidencias que demandan un veredicto. En una corte, a veces yo pregunto a Junior, algunas cosas para ir aprendiendo de leyes. Las evidencias. La evidencia es probar lo que usted está diciendo, pero con hechos. Porque al juez le va y le viene lo que usted le dice. El juez tiene que ver, tiene que poner pruebas delante de él. Entonces le investigan, le busquen su celular, le ponen fotos, le hacen eso, para usted probar que él es inocente o el proseguido le prueba que usted es culpable. Evidencias. Evidencia es lo que Dios va a usar en el día del juicio final, en el Apocalipsis 20 delante del juicio del libro de Trono. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Pues el primero libro de la vida. Libros, plural. Libros. No es libro. Libros. Más que un. Por lo menos un libro sabemos que va a estar allá. La Biblia. Porque Jesús dijo, mi palabra estará allá en el día del juicio. Mis libritos no van a estar. Si usted lo quiere, le voy a ir aquí. Aproveche aquí ahora porque mis libritos no van a estar ahí. Por lo menos la Biblia. Segundo, por lo menos el libro de la vida. Lógico que va a estar. Y el libro de las obras. Porque cada muerto fue juzgado según sus obras. Entonces, algunos teólogos en el Dito dicen, habrá más libros. El libro de los pensamientos. El libro de las acciones. Y sabrá cuántos libros más Dios va a tener ahí que no va a escapar. Nada va a tener. Entonces, Dios va a condenar. Ese juicio no es para ti ni para mí. Ese juicio es para los impíos. El gran juicio del gran Trono Blanco. Tú y yo no vamos a estar ahí. La iglesia no va a ser juzgada. La iglesia ya salva. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1 No hay ninguna condenación. Nosotros no vamos a estar en el juicio del Trono Blanco. La iglesia va a recibir el galardón de Cristo. En el asiento, en el bimá de Cristo. Pero el Señor va a traer conflicto. O sea, va a culpar. Va a estar culpada la persona por las obras que están escritas. Allá nadie va a poder, hermano, defenderse delante de él. ¿Por qué le va a poner como una pantalla? Yo creo que será así. A lo mejor una otra tecnología que nosotros no conocemos. ¿Quién era ese? Yo. Ah, Moemía. ¿Ese era tu nuera? Nunca quisiste venir a mí. Nunca quisiste arrepentir. Escuchaste esa palabra, escuchaste, te dio esa oportunidad, te dio otra, te dio otra. Yo creo verdaderamente, hermano, yo personalmente, que Dios no va a necesitar enviar a nadie al infierno. La gente delante de él, en la convicción delante de la santidad de Dios, porque recuerda que la Biblia dice que va a huir delante de él el cielo y la tierra. Su grandeza es tan grande que va a desaparecer delante de su presencia. Yo creo que la gente, al ver tan majestuosa y tan grande, la gente se va a echar sola al infierno. La gente va a ver que, de verdad, que no son dignos de estar delante de su presencia. Amén. Porque cuando Dios presenta las evidencias contra la gente, hermano, será, no habrá ningún abogado defensor, porque el único abogado defensor que ahora es Cristo. Amén. Y entonces ya habrá terminado la oportunidad de la gente convertirse. ¿Por qué? Porque la muerte de él a sus muertos, y el mar de él a sus muertos, y el infierno dio a sus muertos. Fueron juzgados según sus obras, y la muerte, y el infierno, y el diablo, fueron lanzados adentro del árbol de fuego, que es la segunda muerte. Ya no habrá más segunda oportunidad. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Viva una vida tremenda. Viva una vida extraordinaria. Encomienda tu vida. Amor es responsabilidad. Amor es usted vivir a la altura de lo que Dios pide que usted le viva para él. Que ese 2009 sea un año tremendo, extraordinario para usted. Tercero. ¿Cómo se encomienda nuestra vida a él? Se encomienda con toda el alma, con todo el corazón. Colosenses 3, 23, 24. Usted ya sabe todo lo que hacéis, hacéis del corazón. Como para el Señor y no para los hombres, porque del Señor recibiréis la recompensa. Todo lo que usted hace. Pone caja, quita caja, aviones con problemas de nieve, el otro día y perdí el avión y hay que dormir en el aeropuerto. Ahora ya quitar eso por ley, las aerolíneas tienen que darte un hotel. Yo cansé de dormir en los bancos de los aeropuertos más jovencito, hermano. Porque ahora cuando era ley, si hay un problema mecánico con el avión, la aerolínea es responsable por ti. Entonces, tiene que pagarte el hotel y pagarte la comida y todo eso. Ahora que yo estoy cambiando la vejez, cambiaron las cosas. Antes cuando era jovencito, pues mira, a dormir en el piso. Se hacen las cosas con el alma, se hacen con el corazón, se hacen bien. Las cosas de Dios se hacen bien, hermano. Bien. Va a escribir algo, va a hacer algo, lo haces bien. Lee varias veces el manuscrito, quita lo que nos sirve, escriba de vuelta. That's right. Ahora cuando fui a Chile, no dormí un minuto en el avión. Tan largo este viaje. Oh my goodness. Cuatro horas de Los Ángeles de Atlanta. Tres horas de espera, casi cuatro. Más días a Chile. No pude dormir. Llegué quebrado, hermano. Quebrado, pero no dormí la noche entera. Y fui escribiendo, escribiendo, escribiendo. Pues si no duró, pues escribo. Fui escribiendo, 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 escribiendo. Porque yo aprendo a escribir. Yo investigo, yo aprendo. Haciendo algo para cambiar mi vida. ¿Cuántos emails yo recibo, hermano? León sus libros que me han dado mi vida. Hermano León, yo no sabía de eso. Yo no sabía del otro. Yo no sabía de esa palabra. Gracias. Un preso salió, Pastor Victor. Un preso salió el otro día. Y llamó y dejó un mensaje. Llámame. Entonces yo le llamé. Y dijo, hermano León, cuando yo estaba en la cárcel, aquí en Big Spring, no sé dónde está aquí, en Texas, hay una cárcel grande. Cuando yo estaba en la cárcel, usted me mandó seis libros. Y yo leí los libros y yo me convertí. ¿Usted no tiene idea, Valerio, que sus libros están levantando un ejército de hombres y mujeres de Dios adentro de la cárcel? Que están disipulando a la gente. Nunca dejes de escribir. Por más cansado que usted esté. Porque sus libros están cambiando vidas. Yo dije al Pastor Victor ayer, no se escriben libros para ser famoso, ni rico, ni vender, ni eso. Se escriben libros para cambiar vidas. Amén. Cambias vidas. La gente, a veces yo estoy sentado, a veces que el Pastor me da el tiempo. Y yo estoy leyendo. Y yo leo de vuelta y digo, yo escribí eso. Pero yo escribí, yo lo corregí y el editor me escribió. Tremendo está esto. A veces tú escribes cosas que solo Dios sabe quién va a necesitar leer. Amén. Quién va a necesitar el mal. Un chico el otro día de Chile me escribió, estaba a punto de matarme, de suicidarme. Cayó un libro de la fe que mueve la mano de Dios en mi vida. Lo leí el libro entero en dos días. Cambió mi vida. Un otro me escribió y dijo, yo me porté mal en la cárcel, en la prisión. Y me metieron, ¿cómo se dice en él? Sí, en el calabozo. Sí, en el calabozo, como castigo. Un contado de todo. Sí. Y cuando estaba yendo, alguien me echó. De adentro de la cárcel, una mano salió así con el libro, la fe que mueve la mano de Dios. Y dijo, lea este libro mientras está ahí abajo. Lo leí de noche de día. Solo tenía una luz, me quedé ahí abajo. Tres noches y tres días. Cuando salí, salí transformado. Gloria a Dios. Salí salvo. El Señor salvó mi alma. Salí cambiado. Porque ahí yo pongo el plan de salvación. Para esto escribes. Para esto escribes. Para cambiar. Vida. Se hace para el Señor. Con la vida, con la inco, con la inco, con la inco, con la inco. Si vas a hacer algo, haces bien. Cuando yo era niño. Cuando yo era niño, yo me acuerdo muy bien. Mi padre se sentaba en el patio de la casa. Y él decía, toma la escova, en Brasil es vasora. Toma la escova y barre todo el patio. Sí, señor. Lo barré. Entonces, terminé. Entonces, él decía, y aquella hoja ya. Y aquella, y aquella, y aquella. Él decía, no te metas aquí porque tú no sabes nadar todavía. Si tú te metes, tú sales solo porque no te lo voy a sacar. No te metas aquí. Vé allá en la orilla. Allá en la orilla. Más frente. ¡Gracias! 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 Dios es lo mismo. Dios nunca te va a dar algo. Te va a confiar algo en tus manos. ¿Quién ve qué tú no puedes hacer? Amén. Entonces, solo te va a dar algo que usted puede encomendar, que usted puede creer, algo que usted hace con la vida y hace con el corazón. Como el niño que venía con la canastita. Se sabe que usted va a un supermercado, tiene un carrito para poner muchas cosas y una canastita. Y venía el niño y va a una canastita. Ponía una galleta, el papá ponía un pan, algo que no pesa. Y una señora se paró en el medio así del pasillo. Le viró al papá y le dijo, ¡Qué vergüenza! El niño llevando la canasta. ¿Por qué usted le diría? El niño vino cerca de la señora, le habló el vestido, y le dijo, tranquilo, se va a tranquilo. Mi papá sabe hasta el peso que él puede poner. Cuando él pone un galón de leche, un galón de orange juice, un galón de algo así que es pesado, él toma la canasta. Yo voy llevando porque no me gusta ir llevando, y le pongo una galletita, y una cosa así. Pero cuando él pone un galón de leche y pesa, él toma la canasta. Con Dios es lo mismo. ¿Usted cree que Dios te va a dar algo más de lo que tú puedas llevar? Sé ya lo que tenemos, si la gente se está desmañando y no tiene nada. Imagínense. Que vida cristiana terrible, que ya anda cayendo, y que difícil ser el Señor, y que barro, y Dios dice, pues qué, pues qué. Imagínense. Entonces lo que usted hace para el Señor es para el Señor. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Para el Señor. Y dice, y confía en Él. Usted encomienda, como usted va a un correo, poner una caja, una carta, usted encomienda, pero usted también confía. ¿Cómo se encomienda entonces? A través de la fe, a través de la confianza, la esperanza, y a través de hacer las cosas de todo el corazón. ¿Y cómo se confía? Se confía en paz. Cuando usted pone algo en las manos de Dios, tenga paz. Él es suficientemente poderoso para Él cuidarse. Él cuida del universo, de las constelaciones. Él cuida de todas las cosas ordenadas, que ahora yo no tengo tiempo para ir paso a paso, de cómo Él ordena. La tierra da una vuelta entera alrededor del sol. 24 horas. El eje de la tierra, una vuelta entera. Solamente es 23 horas, 56 segundos, 56 minutos y 24 segundos. Nunca la tierra se ha caído. ¿Usted ha visto alguna vez la tierra caerse? Los científicos dicen la ley de la gravedad. Hebreos 1 dice, el que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. La tierra no tiene ganchos. El sostiene por el poder de su palabra. Usted ve, la tierra es una bola, sin embargo, los océanos, no caen al agua. Es un océano, parece recto, pero no es, no es, una vuelta. Ya menos yo cuando dimos la vuelta alrededor del mundo y usted pasa por arriba de lo que es los países de Escandinavia, Noruega, y todos los países, usted ve literalmente la vuelta del mundo así. Usted ve el mundo así, así. Así. Dios es tan grande y la gente no confía en cosas tan simples con Dios. La gente se desespera, oh my God, I need you help. Yeah, what you need. Y Dios es tan grande, tan poderoso, Él administra los planetas al mismo tiempo que administra el sol, la luna, la tierra, los peces del mar, los hombres, la política, la economía, todo está bajo su control y su mano. Y nada le ha escapado, nunca le ha cometido una equivocación, nunca. Ahora que tú escribes el libro de Job, es imposible yo escapar de esos versos que vienen ahora. Elíu habla de la majestuosidad de Dios. Él dice, su poder es beyond understanding, su poder es más allá del entendimiento. O sea, cuando la madre de Sansón preguntó al ángel, ángel con letra A mayúscula, que era Jesús, ángel, se llama teofanía, teofanía cuando Cristo se presentaba en el Antiguo Testamento. Se presentó a Moisés, se presentó a Abraham, se presentó a Josué como jefe del ejército del Señor, se presentó a Jacob porque el ángel que peleaba con Jacob era Jesús, porque ningún ángel puede bendecirte, no te dejaré hacer el bendecimiento de Jesús. Y ahí una sede que se llama teofanía, epifanía, es cuando Dios se manifestó en el Nuevo Testamento a través de Cristo que nació en Belén. Amén. Entonces, si Dios controla todas las cosas a través de su poder, a través de su autoridad, de su magnificencia, todos los planetas, todo, 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 absolutamente todo y jamás ha fallado, ¿usted cree que Dios no podrá cuidar de usted? Piénsalo, hermano. Entonces, la gente se desespera por cosas pequeñas, por cosas sin importancia y la gente habla contra Dios, la gente acusa, la gente culpa a Dios y la gente dice eso y dice el otro y hace y deshace y eso y eso y eso. A la iglesia es solo mantener la paz. El Dios que te cuidó el año pasado te va a cuidar ese año. Amén. El Dios que te sufrió el año pasado te va a suplir ese. Amén. El Dios que te libró de accidentes, que te matara, de umbalazos, es el mismo Dios que está aquí. Amén. 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 Él es el mismo Dios, basta que tengamos paz. Aleluya. Que Él te va a guardar. Solo tenemos los misioneros, 55, malos gastos del Instituto de Olor, malos gastos del Ministerio. Tenga paz que las invitaciones van a llegar, que los sembradores Dios va a levantar. Amén. Tenga paz que si la obra es de Dios, Dios lo va a suplir. Si no es de Dios, se va a levantar. Amén. Amén. Todo lo que es de Dios, Él pone su sello, su cuño, su aprobación. Amén. Lo que no es de Dios no permanece. Amén. Muchos se levantan hoy día porque yo soy eso, yo soy el otro, yo soy eso, y el otro, y pasa los años, se espuman. Amén. Se desaparece. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón, tenga paz. Igual a un embajador de un país que estaba viajando junto con su ayudante. y llegaron a un hotel y no había dos cuadros, solo había uno con dos camas. Entonces, fueron a dormir. Y el ayudante que le ayudaba con su maneta, Cristiano, fue a dormir tranquilo. Pero el embajador estaba vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta en la cama, no podía dormir, y vuelta, se levantaba, iba al baño, regresaba, y el hermano se despertó y no podía dormir. Y el hermano fue y prendió la luz y dijo, ¿qué pasa con usted, señor? El embajador. Si usted supiera las responsabilidades que yo tengo como embajador de mi país, yo represento mi país delante del presidente de las naciones, una responsabilidad que tú no tienes idea, tú solo cargas mis maletas, pero tú no sabes cuán preocupado yo estoy. Ahí se sentó el Cristiano en la cama, tan sencillo, dijo, ¿usted cree que la nación suya va a seguir siendo nación después que usted muera? Sí, claro, ah, muy bien. ¿Usted cree que después que usted no esté aquí va a venir un otro embajador que va a tomar su lugar? Sí. ¿Y usted cree que Dios es suficientemente capaz para mantener su nación en la tierra como todas las demás? Sí. ¿Y usted cree que el Dios que creó en el universo tiene el poder para resolver todas las ocupaciones y los problemas que usted tiene? Sí. Entonces, ¿por qué usted no me deja dormir, hombre? Tenga paz para darte vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para darte vuelta en la cama y preocuparte para pasar la noche entera sin dormir y a paso déjame dormir a mí también. Confía en Él. Entrega todo en sus manos, todas tus preocupaciones, vas a ver, vas a poder dormir. El embajador dijo, ¿sabes qué? Es verdad. Hice una oración, apagó la luz y fue a dormir. Hermano, mira, tome ese consejo por experiencia. La ansiedad tiene dos caras. La ansiedad, hay cosas que usted puede hacer como pagar una cuenta, tener que tomar el carro, poner gasolina, porque el carro no va a andar sin gasolina, cosas que usted tiene que hacer, usted tiene que hacer. Pero si hay una cosa que usted no puede hacer, que solo Dios puede resolver, ¿por qué usted se preocupa si usted no lo puede hacer en un buen? ¿Por qué usted se preocupa de algo que solo Dios puede resolver para usted? Si solo Él puede resolver para usted, por más que usted no duerma y grite y salte y se levante y vaya en el baño y venga, no va a cambiar nada. Por eso Jesús dijo, no estéis ansiosos por nada. Usted está empezando el año. Hay todo un año para vivir. Aprenda a poner todas las cosas delante del Señor y tenga paz, tranquilidad. El Dios que le trajo a usted aquí, si es la voluntad de Dios que usted siga aquí, usted va a seguir aquí. Él te va a dar la residencia, Él te va a dar un trabajo, Él te va a dar la ciudadanía, Él te va a amanecer y Él te va a prosperar. Solo usted tiene que tener paz. Cuando me cierra una puerta de una invitación o un problema o no se dio o se cerró la puerta o whatever, yo tengo paz porque la puerta que Dios cierra porque Dios me va a dar una mejor. El diablo no me puede cerrar nada porque yo no soy de Él. Y puedes tener problemas y eso y el otro y dar un tiro de vez en cuando e intentar matarte y eso y el otro pero no te llega. si Dios te libró de un balazo y el balazo no era calido 22 no la bala chiquita era 38 38 te reventa la cabeza se te pega o el pecho te abre usted cae ahí porque el chico porque el chico que dio el tiro yo solamente vi que se paró delante de mí y gritó porque él esperaba una camisa blanca pues caer lleno de sangre la cabeza Dios no hizo que yo lo viera Dios no permitió yo solo vi que él gritó los hermanos que atestiguaron para la policía porque mientras yo predicaba mandaron a la policía y se inundó de cops y con internet y todo yo seguí predicando y yo no sabía lo que había pasado entonces los hermanos me dijeron si hermano él se paró pegó la pistola con las dos manos y le apuntó y dijo yo no vi eso como usted no vio eso no vi porque mira la reacción normal de una persona cuando alguien te está apuntando un arma usted te echa para la izquierda o para el piso o para la derecha y si yo me hubiera echado para el lugar equivocado me hubiera dado el tiro porque la bala pasó raspando mi cabeza y el pecho aquí se me hubiera dado para la derecha Dios no permitió que yo lo viera yo solo escuché ¡pam! como estaba lleno de niños dije no hermano eso no fue un tiro eso fue un niño que explotó un balón ahí un globo no, no, no yo le estaba diciendo no, sí globo tiene una miradita detrás de ti en el punto y brazo del globo el globo número 38 que está pegada atrás atrás ahí hermano sencillamente terminó el culto y yo fui a mi mesita y un montón de cops fue a la mesa y yo dije ¿ustedes sabían que a usted lo intentaron matar? yo dije ¿quién? pues a usted parecía yo cantivo a mí sí que sí que no parecía cantivo en la película ahí estaba el detalle y cantivo encima ¿qué sabe más señor juez? ¿yo o él? y el abogado estaba defendiendo y el abogado decía ¿tú no mataste? y yo sí yo lo maté y el policía le decía a mí señora usted le dieron un balazo está la marca allá atrás dijo ¿a quién? a mí sí a usted pero cuando me cayó el binde de veras cuando yo fui de un hermano tras mí dijo hermano él se paró delante de usted y le disparó la madre de él hace unos 3, 4, 5 meses me escribió a casa pediendo perdón tengo la evidencia que sí lo hizo como yo no es abogado hice un documento que me envió el departamento de policía que yo tuve que firmar algo legal que yo no estaba predicando contra nadie contra ninguna raza contra ningún pueblo ninguna persona hasta me investigaron para ver si yo vivía una vida de trinqueteros imagínese usted porque si alguien te va a matar es porque tú debes algo debes dinero tú estás en droga o en contrabando yo dije al policía yo soy ministro me han intentado matar a la verdad del mundo y le decía oye sure, sure, sure como quien dice ok dame otra cuenta hermanos es ahí cuando es ese momento donde tú no puedes hacer tú vas a parar la bala con la mano es ahí donde la glora de Dios la sangre de Cristo el escudo de Dios y si Dios te guarda de una cosa tremenda como esta monstruosa que Dios no te va a guardar yo llamo al pastor y le digo después de una semana o dos pastor encontrar al chico no, el chico no pero encontrar el arma menos de una mía de la iglesia y los investigadores de la policía hace el match de la bala que salió es el mismo cartucho de la bala que está pegada en la pared esta él disparó y yo dije encontrar al chico no, el chico no pero él llamó a su mamá fíjese bien mi hermano mira, dispara los pies que se le otra reprende le llamó a su mamá y dijo mamá yo no lo disparé y dijo la mamá de él como no lo disparaste yo sé todo el mundo te vio el único que no te vio fue el predicador porque todo el mundo te vio y fíjate lo que él dijo que el señor te reprenda ya y decía él un hombre sentado a mi lado vestido de negro horrible me decía tres, tres veces mátalo mátalo lo odio lo odio mátalo no puedes equivocarte está demasiado cerca diez pies de distancia es menos de donde está el pastor es aquí, aquí el hombre lo guía el día el diablo el diablo el principado la potestad whatever disparó y el hermano que dio también su testemunio allí él vio cuando el chico disparó y una mano le hizo así y la bala hizo así la bala solo puede ser así después que una bala pierde su fuerza la bala hizo así con la cara de una gitana así con esa que está ahí hizo así a menos de diez con la distancia si tú tiras un tiro así solo después de millas y millas ella pierde fuerza y cae ¿cómo ella va a ser así? las manos del señor lo hizo así y yo llamé a dame le dije que dame quedó preocupada y salgo para allá ¿para qué? porque se me dieron un tiro ¿para qué? y ya pasó si no murió y quedó nerviosa y dijo no tranquilo tranquilo y fíjate el detalle ahí está el detalle el otro día el pastor me llevó en el stay house cuando llegamos para comer allá en Bellingham un americano su esposa estaba sentado se sabe waiting esperando la mesa y el americano quedó mirando 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 y yo pensé conmigo ¿qué traje ese? que está con mira y mira que ahora es peligrosa cosas que te tangan entonces él vino a mí y me dijo sir, I'm sorry I have a question tengo una pregunta si no hay problema ¿are you a Christian? y yo soy cristiano entonces él me dijo because I see a great light porque yo veo una luz que te envuelve it's like a protection como una protección yo pensé y yo le dije si tú supieras que protección y yo le dije I'm more than a Christian I'm a minister y él se le dieron y toda la mujer le dijo I told you I told you te lo dije cuando el hombre entró te dije este hombre es cristiano y es ministro tienes una luz una protección tremenda él vio la gloria de Dios él vio la sangre de Cristo alrededor de mí esto es lo que Dios te guarda con una fe de esta y con una experiencia y una fe de esta hermano usted enfrenta el diablo de frente quien te puede hacer mano si Dios te guarda de una cosa de esta ya estuviera yo cantando en el cielo ni en el lugar me hubiera dado en el coro buscando terrible por lo menos sentadito hubiera estado allá pero hubiera sal pero todavía Dios dice todavía no era el tiempo todavía no era el tiempo y el otro día hermano cuando yo estaba dándome cuenta orando se murió Taylor Osborne los grandes evangelistas Taylor Osborne se murió eh G.T. Avila se murió murió Oral Roberts se murió Billy Graham Edie Hill murió un montón de gente y yo le dije señor no te vayas a equivocar en los niños allá arriba porque todos esos hombres que murieron tenían 80 90 por ahí 78 80 90 hombre no te vayas a equivocar ahí yo todavía estoy en los 50 jovenaz ven ahí en la tita bien todo va a llegar a su momento yo sé pero el diablo no puede quitarte vida porque tú no lo perteneces como tú no le perteneces él no puede tocarte ese 2019 es un año de victoria es un año de poder es un año de autoridad es un año de avanzar es un año de ganar es un año de penetrar en el terreno del diablo y ganar las batallas que usted perdió en 2018 usted puede ganar el honor del Señor Jesucristo tenga paz segundo como usted confía en él usted confía en paciencia Santiago 5 7 y 8 dice mira el agricultor que con paciencia planta y él espera mira la paciencia de Job como Dios al final le bendijo paciencia todo va a llegar todo tiene su momento tenga calma tenga tranquilidad usted tiene todo un año para vivir calma la paciencia la prisa es enemiga de la paciencia de la paciencia chast говоря chastrita las cosas bien con calma piensa antes de hacerla piense las consecuencias no piensa en el momento el momento pasa piensa después de momento mira acá decidió psicología entonces acá te dice que las propagandas cuando se va en el freeway que es mira doblada así hace más impacto en la mente de una persona con una persona de por ejemplo se va en el freeway está la cerveza bala de plata ahí entran los caballos entran en el agua así tan bonito se mira de lado verdad entonces hay un impacto la persona que ve psicológico y los dueños de las compañías saben el impacto psicológico con la persona de por ejemplo lo peor que usted puede hacer es ir a un supermarket con hambre porque usted todo quiere comer usted quiere comer cosas que usted jamás lo ha comido en su vida me parece que todo porque usted tenía usted va a su casa primero come después va a hacer las compras porque los los que hacen la propaganda saben el impacto entonces están los caballos entrando en el agua bien bonita la propaganda pero el diablo te enseña a ti las consecuencias del alcoholismo el diablo te enseña a ti las miles de viudas que quedaron porque los marines murieron en accidentes en los freeway el diablo te enseña a ti los miles de hombres que murieron con las cirroses la enfermedad en el en el hígado si del alcohol no el diablo solo te enseña el momento el diablo solo te enseña la tentación él no te enseña la consecuencia él te enseña la perfección y el placer sexual hoy es pero él no te enseña que cada tres segundos muere una persona decida él te dice eso porque eres más inteligente que tú y más inteligente que yo el único problema es que él no es sabio si fuera sabio no hubiera metido la pata que él metió al ser expulso del ser porque quiso tomar el lugar de dios entonces usted tiene que ser sabio hacer las cosas con paciencia cuando escribí el primer libro el poder de la palabra de dios nadie quería editarlo nadie pues claro nadie conocía como autor sabio como un aplicador para las editoriales su negocio es vender el libro para mí es sostener el ministerio los misioneros del instituto lógico y los gastos del ministerio para ellos es vender entonces yo mandé el librito a varias editoriales todos dijeron que no hasta que una tomás nelson dijo que sí y tomás nelson puso el primer libro el poder de la palabra de dios el primer librito que usted ve allá que está en orden el de capa maría fue el primer libro lo puso en todas las librerías en el mundo entero de la españa de la noche a la mañana me duró dos años y medio de oración y perseverancia y oración y después la editorial unirí editó los otros cinco libros ahora nosotros editamos los libros nosotros mismos usted va paso a paso paso a paso de paso a paso tranquilo con paciencia con calma paciencia es difícil esperar el barco es terrible como el hermano que quiso hacerse muy inteligente delante de dios del hermano diseñor que es para ti un día un día es como mil año mil año como un día yo no vivo en el tiempo tú sí yo no que es para ti un dólar dije señor un dólar como un millón un millón como un dólar uno no existía dinero usted no decidió qué es para ti un mes un más un milyon de años un mes y el hermano queriendo pasar adelante dice el señor ¿puede tener un dólar referencia a un millón del señor dijo no hay ningún problema, puedes esperar un mes un millón de años Dios no vive en el tiempo nosotros somos impacientes la impaciencia es terrible no cometas la equivocación de Abraham y de muchos de la palabra de Dios por la impaciencia ese carácter que sí que entra, no, no, no con Dios no es así Dios esperó como dice Gálatas 4, el cumplimiento del tiempo nació Jesús nació de una mujer bajo la ley para llevar a la libertad los que estaban bajo la ley Dios todo hizo en su tiempo su momento, 700 años antes de Jesús nacer, Isaías lo profetizó Miqueas profetizó Isaías 53 Miqueas, que moriría en la cruz, Miqueas 5 que nacería en Judá Judá era un village una ciudad ciudad, ciudad pequeña de Judá la más huida había muchas ciudades de Judá había muchas aldeas de Judá había muchos países en el mundo Dios escogió el país cierto la aldea cierta con la ciudad cierta 700 años antes de Jesús nacer dijo Miqueas tú Belén y Nefrata pequeña eres entre las clanes de Judá pero de ti me saldrá que será el centro de la autoridad en Israel es que Dios hace las cosas perfectas la Biblia dice en el libro capítulo 5 de Apocalipsis eso es más teológico y profundo solo te voy a dar un poquito para dejarte picar que el Señor tenía el libro en las manos mano derecha y lloraba todo el cielo y Juan lloraba porque no había quien podía abrir el sello quien podía abrir el sello Jesús el león de la tribu de Judá los teólogos dicen que este libro es la historia de la humanidad hecha en el plan de Dios que no hay nada que se haga o se deja de pasar en el mundo que él no permita y que él no haga y que lloraba de día y de noche pero el león de la tribu de Judá que fue inmolado pudo abrir los sellos eso acabo de poner en el libro ahora ese es profundo y este dolor que ahí va a la cosa todo lo que pasa en tu vida todo está cronometrado en el tiempo de Dios exactamente cuando tiene que ser Dios no llega ni antes ni tarde él llega en el momento la palabra de Dios no es antigua ni moderna ella es eterna Dios no tiene prisa Dios no corre él camina Dios vive en la eternidad él no está viviendo el día 5 de enero del 2019 Dios no tiene calendario usted ve un calendario arriba del trono de Dios hoy es el día 5 de enero usted cree que Dios tiene un reloj suizo ahí arriba mira es esta hora la Biblia dice que el apocalipsis terminará el tiempo y empezará la eternidad Dios vive en la eternidad el calendario de Dios hoy él ya vivió ¿por qué? porque ya sabemos el final del apocalipsis la iglesia gana ya vivió ya está escrito ya está determinado el diablo será derrotado el diablo va al infierno va a ser echado en el lago de fuego ya sigue ya vivió Dios lo que estamos viviendo ahora él ya vivió y tercero y último ¿cómo se confía en él? en seguridad una seguridad tremenda una seguridad una seguridad absoluta una seguridad que él no va a fallar una seguridad extraordinaria que el Dios todopoderoso es un Dios de milagro todavía amén y yo le voy a contar una cosa a usted que si usted cree muy bien si usted no cree pues también muy bien yo lo creo porque yo lo viví y yo te lo voy a hablar la verdad tres semanas atrás el baño de los huéspedes abajo en la casa empezó un ruido y yo le puse el oído y estaba adonde sale el agua que va para el desagüe y era ruido como una cañería que estaba rota debajo del baño y empezó a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar y aumentar entonces yo me el seguro de la casa y el seguro de la casa y vio un técnico creo que se llama Plampi Plomero ¿verdad? Plano Plomero gracias y el hombre vino y dijo o el problema está debajo del baño que hay que romper todo eso está debajo del concreto o el problema está en las paredes o el problema está en el piso hay que romper una de las tres cosas y el seguro solo paga hasta mil dólares para empezar el trabajo debajo del concreto es mil ochocientos solo para pensar para empezar hay que hacer una prueba hay que mandar a una compañía para detectar dónde está el problema hay que romper el piso romper la pared o romper debajo del baño te va a costar unos tres mil cuatro mil dólares para arreglar este ruido que está ahí yo reuní en el cuarto dijo nosotros somos fieles diez madores nosotros el ministerio sostiene a los misioneros yo sé y no es fanatismo que todo hoy y mañana se va a romper todo carro se rompe casa se rompe todo se rompe una manguera usted va a tener que cambiar ese es todo pero tres cuatro mil dólares y dijo el diablo nos va a robar esa cantidad ese es mucho dinero literalmente te digo delante del Espíritu Santo se peco voy al infierno de la sangre de Jesús te dijo ayer para que quieras porque te ve que no estoy jugando porque hay gente que quiere mirar así ya porque si se va a seguir como si la madre se dio fuimos y pusimos nuestras manos donde sale el desagre del agua cuando la persona se bañan y el ruido vino una compañía dos días después y dijo el ruido es que está saliendo el agua en una tubería rota ahí abajo debajo del concreto eso va a ser trabajable después de tres cuatro mil dólares hay que pagar la compañía para poner todo de vuelta y arreglar todo eso la madre nos arrodillamos ahí al lado y dijimos Dios tu palabra dice o sea ya lo pusimos contra la pared ya al inicio tu palabra dice que tu le prenderías el devorador y esto es robarnos una regla de cien dólares una tubería rota muy bien eso se rompe en cualquier momento pero cuatro mil dólares más una compañía para poner de vuelta eso va a salir como seis o siete en el nombre de Jesús Señor envía a tus ángeles si son plomeros o no agarren un curso ahí rápido en el cielo y bajen aquí y me arreglen esa tubería que está aquí abajo en el nombre de Jesús y era un ruido que iba más alto más alto más alto más alto verdad delante de Dios fui a predicar en la iglesia Jesucristo en mi refugio aquí en Dallas eso fue el jueves que salí el sábado me llaman Amaris el ruido acabó no hay más ruido hasta yo dije ¿estás seguro? ¿estás seguro? sí pues si oramos ¿cómo te lo vas a asegurar? ¿cómo te lo vas a asegurar? no hay ruido for sure for sure pues este bien oído sí el oído y Cata escuchó también también escuchó cuando regresé a la casa lo primero que hice paré el carro con el aeroporto sacé la maleta todo entré en la casa inmediatamente y fui al baño el Tomás de un crédito porque como Dama me había dicho pero que él está seguro se había desaparecido el ruido yo no sé lo que Dios hizo en la escanería la tubería yo solo sé que para arreglar ese pedazo de cambio debajo del concreto yo creo que los ángeles vinieron o un té pusieron o pusieron un cano de hualto sencillamente paró pero Dios lo arregló yo lo doy ese testemunio para la honra y gloria del Señor Jesucristo no es como esa palabra en su corazón no es fanatismo porque todo se va a romper sea hoy o sea mañana 200 100 dólares 300 pero 4 mil dólares 5 mil dólares no hermano el diablo no te puede robar si tú eres fiel desmadora reprenderá el devorador el que te quiere robar viva entre a vivir 2019 en el año del sol no te puede robar no te puede robar 22 mil dólares ya y ya ¡Gracias! 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 ¡Amén! Cuando usted dobla sus rodillas, usted dobla sus rodillas delante de Jehová, Dios de los ejércitos, del Dios de Israel, del Dios Todopoderoso, usted dobla sus rodillas delante del Señor que te va a conquistar. Fondámonos de pie hermanos por favor Que en tu cabeza cede tus ojos